Hola, soy José Manuel Montero. Actualmente llevo 10 años desarrollando C-Sharp y unos 5 desarrollando con Chamaniard. Podéis contactar conmigo desde mi Twitter y podéis ver mis repositorios de código en iHub. ¿Qué vamos a necesitar para este curso? Vamos a necesitar una base de programación en cualquier lenguaje. Simplemente que tengas esa formación previa y también algo de C-Sharp. Os recomiendo encarecidamente que vayáis al curso de C-Sharp principiantes que también se encuentra en esta plataforma. ¿Qué veremos durante el mismo? Vamos a ahondar en Windows Forms y vamos a ver su diseñador, vamos a ver los controles principales, cómo hacer controles propios. También veremos Windows Presentation Foundation, que es otra manera de hacer interfaces con C-Sharp y con tecnologías Microsoft. Empezaremos a ver XAML, veremos también controles, cómo hacer esos controles customizados y también las animaciones que se pueden llegar a hacer con Windows Presentation Foundation. Pasaremos después a ver algo de arquitectura, una arquitectura que se creó desde Microsoft, que es el modelo vista-a-vista modelo, el BDM, y todo lo que le rodea. También veremos un framework en concreto de React-UI, aunque vemos generalmente todos, pero principalmente el de React-UI, que está actualmente de moda. Continuaremos con todo lo que es la consumición de datos y será esa para poder añadir datos e información a nuestras aplicaciones. Paso aquí esta información, si queréis saber más os recomiendo que pulséis aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!